¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5, 3, 7, 0537, 0537, señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los que ganaron esta noche. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta gana-gana a jugar allí su fijado de oro. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. Nos vemos en un próximo sorteo. ¡Feliz noche para todos ustedes!